Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' cúbrarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el caribe Miendo tu cintura No le coquetea No eres un cabullo Me gustaré Estoy contento Dada la maldia que tú Estoy contento Dada la maldia que tú ¡Gracias! Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meterlo al agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa chinchorreal De chinchorra a chinchorra paramo' a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía No te compas ni unos tragos de sangría Pa' que te suelte como a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa pa' curarte la luna Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Fulecos que te abrí mi tortadura y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Lento y contento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!